Tres obreros lesionados de sus oídos dejó una explosión que provocó un fuerte estruendo con una densa columna de humo que se registró la noche del lunes 12 de septiembre en el taller de aceración de la empresa siderúrgica Altos Hornos de México en la ciudad de Monclova. La empresa informó de lo sucedido en un comunicado de prensa y dijo que en la siderúrgica 2 se realizaba el vaciado de una olla de arrabio. Primera fusión del hierro o acero en el horno de convertidor 1 del sistema de aceración BOF 2 y la presencia de humedad en la zona generó un estruendo similar al del pasado martes 6 de septiembre, seguido por una nube de polvo. Al lugar arribaron bomberos y personal de medicina del trabajo que fueron alertados por el estruendo. Dos trabajadores de grúas que permanecían en labores cercanas fueron revisados por paramédicos por el impacto auditivo y un tercer trabajador de piso por pequeños cortes provocados por la rotura de vidrio. Los tres trabajadores fueron trasladados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!